Bueno, algunas personas se han preguntado cómo nosotros tomamos los trades siguiendo nuestro sistema y pues básicamente les voy a explicar el último trade que tomamos en esta semana, que es el nocelante yen y aquí vemos todo el análisis completo para poder tomar el trade. Es realmente un análisis muy simple, donde utilizamos las herramientas, que son las 5 herramientas que nosotros trabajamos que es la línea de tendencia, el patrón, el FIBO, el nivel de soporte resistencia, los números cerrados y una buena relación riesgo-beneficio. Listo, aquí de hecho el precio sigue cayendo. En este momento pues el 3 ya se encuentra cerrado con 34.38 a 1, en donde pues si hoy en día seguiría corriendo en este momento pues sería casi 8 a 1. Listo. Entonces, básicamente apréndanse de lo que estamos haciendo aquí, es una estructura bastante interesante y vamos a tratar de replicar lo que sucedió. Listo. Entonces vamos a borrar absolutamente todo porque es que se practica y vamos a darle Market Replay para que podamos visualizar que era lo que estábamos visualizando en ese momento que íbamos a hacer la entrada. Listo. Entonces, lo primero que hacemos es revisar la estructura del mercado en el marco de tiempo diario. Mínimos y máximos cada vez más bajos, incluyendo un bajo más bajo que el anterior. Es de esperarse un siguiente máximo más bajo que el anterior al tener una estructura bajista y otra vez una línea de tendencia bajista. Recuerden que en la línea de tendencia, que toque la mayor cantidad de puntos, que puede cortar las mechas pero que no puede cortar los cuerpos. Listo. En ese orden de ideas trazo mi línea de tendencia. Alcanzo a ver un patrón W bastante interesante, que lo puedo ver abajo, arriba, abajo, arriba y que muy probablemente desde esta zona, al ser una zona de oferta, podría el precio comenzar a caer. Eso es lo que yo estoy viendo. Después trazo el Fibonacci. Como ustedes saben, Fibonacci es muy simple para trazar. Nosotros trazamos desde el punto más alto hasta el punto más bajo, siguiendo nuestro patrón. Es mucho más fácil trazar el Fibonacci cuando seguimos el patrón, del punto alto al punto bajo. Ahí está. La zona caliente o la zona de oferta, el 61.8. La siguiente zona, el 78.6. Así de simple. Entre esos dos valores, intentamos trabajar lo que es un nivel de soporte de resistencia. Como lo pueden ver aquí. Este nivel es tocado varias veces. Máximo, mínimo, mínimo, máximo, máximo, mínimo. Y ahí para atrás lo podemos ver infinitas veces. ¿Listo? Entonces, ya tenemos línea de tendencia, patrón, Fibonacci, nivel de soporte de resistencia y el número cerrado que podemos encontrar en esa zona. Recuerden que los números cerrados son los triple ceros, los doble ceros o los que terminan en 200, 500 y 800. En este caso, pues estamos viendo el 70 cerrado. Es un buen número. Un buen número que podemos encontrar aquí, 70 cerrado. Más o menos yo hago algo así. Después podemos encontrar el 70, 200. ¿Sí? Más o menos por aquí. 70, 200 y ya de ahí para arriba no me interesan los números. ¿Listo? Y el 69, 800 pues está mucho más abajo. Entonces, esos son dos valores en los que teníamos, digamos que disponibles para empezar a ver que el peso podría comenzar a caer desde ahí. Entonces, ya tengo la zona definida. Es una zona muy simple de identificar. Y lo que hago es que voy a un marco de tiempo más pequeño. Un marco de tiempo de cuatro horas. Y simplemente trazaría una línea de contratendencia. En esa línea de contratendencia, lo que yo voy a hacer es esperar a que el peso quiebre o reaccione desde aquí. Para yo empezar a tomar decisiones. Marco de tiempo de una hora. Ya alcanzo a observar todo el movimiento del mercado. Entonces, ya sabemos que tenemos una zona de ventas. Hay que trabajar el FIBO de una mejor manera. Aquí está la mecha. Y listo. Entonces, teniendo esto claro, yo puedo organizar un poco mejor lo que es la línea de contratendencia. Para que esté un poco más ajustada. Miren lo que sucede. El precio en el 70 cerrado, tiene una primera reacción. Y vamos a ver esa reacción si es válida y es capaz de revertir la línea de contratendencia. Miren lo que sucede. El precio aparentemente, recuerden que tenemos otra línea de contratendencia que viene por acá. Pero en el marco de tiempo de cuatro horas se veía mejor. Listo. Entonces, venimos acá. Más o menos. Miren lo que sucede. El precio, boom. Explota nuevamente hacia arriba. Lo que me indica a mí, en este caso, es que el precio no pudo reventar esa línea de contratendencia. O sea, el impulso que tuvo no fue lo suficientemente fuerte. Entonces, la primera zona del 70 cerrado, pues, una zona que respetó, pero no fue la zona de arranque más poderosa. Sigue el precio hacia arriba. ¿Sí? Sigue el precio hacia arriba. Muchas personas me dijeron aquí. Sigue el precio hacia arriba. Y observen lo que sucede después. En la estructura, nuevamente el precio intenta. Y miren cómo pega nuevamente en la línea de contratendencia. No se la puede llevar. No hace un bajo más bajo. El precio continúa. Y miren lo que pasa. Llega a la zona del 70 a 200. ¿Sí? Que es el último nivel en donde podíamos esperar que empezara a bajar. Y tiene una reacción en donde finalmente el precio sí es capaz de quebrar la línea de contratendencia. De hecho, si nosotros vemos, la línea de contratendencia se rompe con absolutamente todo el poder. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Nosotros estamos observando que de aquí tuvo reacción, de aquí tuvo reacción. Pero miren la reacción que tiene desde este precio. Es mucho más fuerte. Entonces, esa es la reacción que nosotros estamos esperando o buscando. Ahora, vamos a esperar a que el precio empiece a retroceder. Muchas personas piensan que ya el precio ahí se puede, que va a empezar a bajar, que nos dejó. Pero no. Aquí el precio comienza a bajar y normalmente genera un retroceso. ¿A dónde va a generar ese retroceso? Dos tercios del movimiento. Entonces, voy de arriba a abajo. ¿Listo? Trazo. Muy posiblemente venga a la zona del 61 y muy posiblemente venga a la zona del 78. Miren que en el 78 se encuentra nuevamente el precio de 70.200, que es un precio cerrado, interesante, bien bonito. Y aparte de eso, podemos mirar que aquí hay un order block, que es la vela verde antes del movimiento bajista. Si observamos los volúmenes, esa vela verde tiene bastante, bastante volumen. Por lo cual, podría funcionar muy bien como order block. ¿Listo? Entonces, yo alargo un poquito. Y miren que la mitad del order block conecta a perfección con el 70.200, cerca a una zona del 78. Es un punto lo suficientemente alto, casi que para venir a generar un doble top. Y cuando se genera el doble top, pues entonces venir a buscar el menos 27. Una operación en donde básicamente nosotros observamos que todo conecta. ¿Listo? Entonces, ponemos la orden en el 70.200. Recuerden, como yo siempre les digo, en la última vela, stop al 110. Y el profit a menos 27. Más o menos una relación riesgo-beneficio 4.38 a 1. Aquí tenemos 13 pips de stop loss contra 58 de ganancia. Es una operación bien interesante. ¿Y qué es muy importante? Que nosotros vemos aquí que el volumen de arranque fue bastante fuerte. Esto es la vela roja desde acá. Y es muy importante que el retroceso no tenga volumen lo suficientemente grande. Sino que sea un volumen lento, que no tenga mucha velocidad, que no se enverranque mucho hacia arriba, que no coja muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque al coger muchísima fuerza, podríamos incurrir en que el precio venga con mucha fuerza y directo se vaya al stop. ¿Listo? Que eso es una de las cosas que yo explico. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, observa aquí el WhatsApp que me están escribiendo. Bueno, entonces, veo cómo el precio va, va, se pone lento. Aparentemente respeta el 61.8. Aparentemente. Y miren lo que sucede. Puede haber trojito del pivo también del punto bajo al punto alto. Y miren dónde está el menos 27. El menos 27 es un precio que conecta muy bien con ese nivel. Miren lo que pasa. El precio va, llega perfectico, activa la orden. Voy a alargar esto porque ustedes puedan ver mejor. Activa la orden y miren hasta dónde llega. Hasta el menos 27. Precisito. ¿Y qué sigue sucediendo ahí? Observemos. Boom. Boom. Al menos 27, perfecto. Y el precio de ahí comienza un descenso. Un descenso que va aumentando volúmenes a medida que va cayendo. Y de hecho, pues en ese momento se encuentra muchísimo más abajo, ¿no? Entonces ese es un trade en el que nosotros pudimos aprovechar un 4.38. Ahorita pues me está dando un poquito más. Fue un 4.38 lo que pudimos aprovechar. Siempre arriesguen el 1% de su capital. Si ya tienen muchísima estadística, muchísima confianza y experiencia en los mercados, pueden arriesgar hasta el 2 o 3%, pero eso ya depende de que ustedes estén confiados en su estrategia, en ustedes mismos, que sus emociones estén controladas y que tengan muy claro el plan de trading que están ejecutando. Entonces, esta es la forma en la que nosotros tomamos los trades, ¿sí? El neozelandes yen. Un precio importantísimo. Como me decía ayer un estudiante en la clase de Bogotá, aquí usted vino y lo agarró en la mecha. No. No es que yo lo haya agarrado en la mecha. Simplemente el precio fue y reaccionó bien ahí. Yo no sé exactamente en dónde va a reaccionar. Yo no sé exactamente en dónde es que va el precio a girar. Yo lo único que puedo hacer es tener en cuenta las diferentes variables, las diferentes herramientas y confirmaciones y plantear una posición en ese precio, en esa zona. ¿Sí? Colocar mi stop loss, colocar mi profit y esperar a que el mercado haga lo que tenga que hacer. Eso es lo único que podemos nosotros visualizar. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo una posición bastante simple, utilizando todo, todo el sistema. Siempre tengan muy presente los volúmenes en la ruptura y en el retroceso, porque a veces eso nos puede llevar a cometer errores de no ver bien el volumen o simplemente a evitar stops o evitar posiciones que no tenían tanto potencial y así sea que hagamos pocas operaciones, que esas operaciones sean de calidad. ¿Listo? Un saludito para todos. Mi nombre es Ante Zúñiga. Compartan este video si creen que más personas les puede ayudar. Ahí está la estrategia Fearless aplicada en uno de los instrumentos financieros negociantes Yen con una posición favorable y bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.